Muy buenas tardes a todos. En el vídeo de hoy me gustaría comentaros algunas cosas que os pueden ayudar a que saquéis algunas conclusiones sobre Sport Social Marketing y Sport Social Managers. Bueno, como muchos sabéis y ya muchos me conocéis de otros vídeos que he realizado hablando de la empresa, bueno, un poco lo que llevo intentando hacer desde que publiqué mi primer vídeo es dar a conocer o demostrar de que Sport Social Market realmente ha utilizado publicidad engañosa. O sea, ha mentido a la gente para engancharlos al sistema, para atraerlos a un producto que ahora mismo es Sport Social Managers, porque Sport Social Market como tal aún no ha arrancado y esto arrancará en noviembre, pero el objetivo real de estos dos vídeos que realicé era básicamente demostrar de que se han utilizado unas estrategias que yo considero claramente, y no solo yo, sino la cantidad de personas que se han puesto contacto conmigo, que son fraudulentas o engañosas, que simplemente se han limitado a mentirte y decirte que, bueno, que teníamos acordos firmados, que esto es así, que esto es así, y luego, bueno, pues uno va descubriendo que las cosas no son así. ¿Cuál es la prueba más evidente de esto? Pues el comunicado que hizo el CEO hace unos cuantos días, en el cual nos enseñaron fotografías de los jugadores que tenían firmados acuerdos con ellos, ¿vale? Entonces, claro, uno constata, después de ver esto, que hasta la fecha no había nadie más firmado. Aparte de Jordi Amat, Nolito, creo... Bueno, no, Nolito no, porque Nolito estaba firmando ahí. O sea, si tú ves a Nolito firmando y dándose la mano con alguien y ves detrás el logo de Sport Social Market, realmente te das cuenta que Nolito tampoco estaba. O sea, que igual había dos jugadores. Bueno, ahora hay ocho. Sea como sea, ahora hay ocho. Pero, ¿qué ha pasado? Que han desaparecido todos los otros de la plataforma. Bueno, ha quedado Messi, porque imagino que si quitáis a Messi, o sea, al día siguiente tenéis una turba de gente esperándoos en la puerta para pediros, vamos, explicaciones, el dinero y no sé qué más. Entonces, considerando los jugadores que han quedado y los que han desaparecido del sistema, yo constato, y es evidente, que en ningún momento teníais firmado nada con ellos. A mí no me vale que alguien me venga y me diga, no, no, es que nosotros solo les informamos. Bueno, sí, pero tú, en las reuniones, en las charlas, tú dijiste, porque después de hablar con más de 40 o 50 personas, todos coinciden en lo mismo. Lo que dijiste es que los actos de proximidad, que había acuerdos con clubes, con jugadores y con ligas. Por lo tanto, eso no estaba. Y eso para mí es mentir. ¿Vale? Entonces, a partir de esta consideración, yo veo que hay algo detrás que es mucho más grave, a nivel, digamos, a nivel empresarial, a nivel humano, a nivel personal, que es que, ¿quién pone en práctica estas estrategias fraudulentas? Estas estrategias para camelar a la gente, vendiéndoles un producto, una idea, algo que no se corresponde. Eso a mí me preocupa mucho. ¿Quién está detrás de este proyecto? ¿Y por qué han permitido llevar a cabo estas prácticas? Sabiendo que no había acuerdos. ¿Por qué ellos dijeron que había acuerdos? Y cuando la gente, como yo, les mandaba tickets y les decía, oye, que no tenéis acuerdos firmados, devolverme mi dinero. Ah, no, 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 lo siento, es que han pasado 14 días, no te voy a devolver nada. Ah, no, no, es que, mira, lo siento, no, es que han pasado 14 días. Ah, 14 días, 14 días, 14 días. Estoy harto de escucharlo en los 14 días. Estoy harto de escuchar los 14 días. Mira, os daré un montón de razones por las cuales deberíais devolver el dinero a la gente que quiera el dinero. Primero de todo, estamos en fase de pre-reserva. Pre-reserva, que no sé lo que coño significa, pero ni es una reserva, es antes de la reserva. Como tal, en un periodo de pre-reserva, deberíais devolver el dinero a la gente íntegramente. Como lo que ponían las políticas y procedimientos del 9 de 2016, devolver el dinero íntegramente. Eso una, ¿vale? Pre-reserva. Segunda consideración. Yo soy fan loco de Cristiano Ronaldo, que no es el caso. Pero imaginaros que yo soy un fan de Cristiano Ronaldo, y solo me interesa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no está en el sistema. No está en el sistema. Yo solo quería Cristiano Ronaldo. Ah, ahora no está. ¿Por qué no devolvéis el dinero? A esa persona lo habéis jodido, porque era fan de Cristiano Ronaldo y ahora no tiene nada. Ah, sí, no, si le habéis dado los cupones. No, cómprate otro. Cómprate a Granel o a Deulofeo. Vale, sí, son muy buenos jugadores, lo que tú quieras, están en primera. Pero yo soy fan de Cristiano Ronaldo. No puedes entender eso, y yo no quiero a otro. Yo quiero a ese jugador. Si alguien nos contacta porque su jugador favorito no está, vosotros que lo que vendéis es que esas acciones, precisamente, van a ser de jugadores favoritos y ya no están. Devolverle el dinero. Esa es la segunda consideración. Tercera consideración. Políticas, procedimientos y vamos, y lo que os dé la gana. Lo cambiáis cuando os apetece. Lo habéis cambiado, lo habéis cambiando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque os dais cuenta de que habéis cometido errores. Tú fíjate que en las políticas y procedimientos del 9 del 2016, cuando habláis de los managers y que tienen derecho en reserva a reembolsarse la cantidad íntegra de lo que hayan comprado en productos, de golpe, en el 8 del 2017, eso desaparece. Y ya ponéis que hay un 2% de comisión y que solo será a partir de los 14 días. ¿Qué pasa? Os habéis dado cuenta que la habéis cagado, que ahí legalmente la gente os puede reclamar, y ya os llegará, ya os reclamarán, y ahora la habéis querido arreglar. Pero bueno, hasta la gente que ha entrado en el 8 del 2017, todos los que han entrado antes, si os dicen que les habéis cambiado las condiciones y que no quieren seguir en el sistema, tenéis que devolverles el dinero, íntegro. ¿Por qué no se lo devolvéis? ¿Por qué no se lo devolvéis? ¿De dónde sacáislo en los 14 días? Ah, sí, pero es que claro, en las condiciones y tal, cuando compraba un paquete pone 14 días. Bueno, sí, pero las políticas y procedimientos de la empresa, de los managers, que para mí eso está a un nivel jerárquico superior que las condiciones, ponen que tenéis que devolverlo. Eso es otra. La cuarta, tú imagínate que yo me voy a un concesionario y me compro un Ferrari de 200.000 euros, y el día que voy a buscar el Ferrari de 200.000 euros, tengo 200 bicicletas de 1.000 euros. ¿Tú qué vas a decir? Métete las bicicletas donde te quepan. Métete las bicicletas donde te quepan, y que te diga el tío, ah no, es que han pasado 14 días, lo siento, no te puedo devolver el dinero, te tienes que comer la bicicleta. ¿Tú te crees que eso es lógico? ¿Tú te crees que eso es normal? A mí no me lo parece. Es más, imagínate que compras unas zapatillas a China, y en su política ponen que tienes 14 días para la devolución. Muy bien, te llega un paquete al cabo de 21 días, desde China, y tú abres el paquete, y en vez de unas zapatillas, te han metido un truño, y te han metido un zurullo, y se han cagado en la caja, y te lo han mandado. Y te han dicho, ahí tienes tú, tus zapatillas, y tú dices, pero qué coño me habéis mandado, pero qué coño me habéis mandado. Haces la reclamación, pides tu dinero, y te dicen, es que han pasado 14 días, y a mí qué coño me cuentas, tío, devuélveme el dinero. Pero, ¿qué estáis haciendo mal? ¿Qué estáis haciendo mal? Coño, que la garantía de los 14 días de devolución debiera ser a partir del momento en el cual la plataforma entra en funcionamiento, no antes. Cuando la plataforma entra en funcionamiento, que dijéis, 14 días a la gente para pirarse, y todos los que han entrado antes, que están en fase prerreserva, dejadlos que se marchen, si quieren. Ah, claro, ¿qué es lo que pasa? Que como el dinero lo vais dando en comisiones a la gente, por traer a más gente, no hay dinero. Pues qué bien, ¿no? Porque si no, ¿de qué no lo devolvéis? Si tuvierais dinero, ¿por qué no lo devolvéis? Vosotros pensar una cosa, cada persona que os contacta, que os pide el dinero, que vosotros le negáis la devolución, refugiándoos en vuestras condiciones que firmaste y tal, esa persona está en todo su derecho de irse a una comisaría y denunciaros por estafa. Yo lo he hecho, y un montón de gente lo está haciendo. ¿Sabéis lo que va a pasar cuando en 50 comisarías de España 50 personas vayan a denunciaros por estafa? Pues que alguien va a meter mano. Alguien va a decir, hostia, vamos a investigar a esta gente qué está haciendo y cómo lo está haciendo, porque no puede ser que 50 tíos en toda la geografía española se pongan de acuerdo para ir a denunciar a alguien por estafa. Y con pruebas, aportando pruebas, aportando de, oiga, mire, aquí están las políticas, oiga, mire, que esto está en prerreserva, oiga, mire, que yo compré a Cristiano Ronaldo y ahora tienen a Griezmann. Y están en su derecho de denunciaros por estafa. Yo no digo que seáis estafadores, pero es que, como estáis actuando, la gente tiene todo el derecho a pensarlo y a denunciaros por ello. Y es lo que está pasando. Y es lo que tiene que hacer la gente. ¿Qué os puedo decir yo? Que devolváis el dinero. Que devolváis el dinero y que la gente que está en Sports Social Market está porque quiere estar. No que están porque están obligados a estar, porque les habéis vendido un montón de cosas bonitas y les habéis prometido un montón de dinero, de comisiones, de actos de proximidad y de mierdas, que al final ya se ha visto lo que hay. Devolvedlo. Date el dinero. Pero, ¿qué es lo que jode el sistema? Para mí, dos cosas. Una, el multinivel. ¿Por qué? Porque el multinivel o toda la gente que está detrás tienen una ética intachable, unos valores, una profesionalidad y son gente noble, o yo te digo que el multinivel es, vamos, o sea, es corrompible hasta límites que no os podéis imaginar. Fijaros lo que está pasando. Fijaros lo que está pasando con el dinero. No, sí, porque tal, porque no sé cuánto. Yo estuve en un equipo de trabajo, yo me reunía con la gente y hablábamos y decíamos, bueno, va, ¿a quién le podemos vender esto? ¿A quién vamos? Va, esto, va, empieza a llamar, llamada, llamada, llamada. Es un sistema que es muy fácil de corromper. Porque a la gente, a la gente, y eso os daréis cuenta, y muchos ya os estáis dando cuenta, la gente se corrompe. La gente se ciega por la ambición. La gente justifica, vamos, por una idea justifica en cualquier acto. Y eso no es bueno, eso no es bueno. He podido conocer a gente maravillosa, fantástica, brillante, inteligente, que se han dejado, os lo juro, no sé cómo decirlo, están ciegos, están ciegos por lo que estáis vendiendo. Y por charlitas, y por discursos muy ensayados, discursos de los sueños, del miedo, del no sé qué. Eso son todo mierdas. Aquí lo que importa son los resultados de quien dirige la empresa. A mí que un tío que está dirigiendo una empresa, que esté diciendo que, bueno, que ha fracasado en muchos negocios, pero que, oye, que lo que importa es la ilusión y seguir luchando, no hay que tener miedo. ¿Y qué me estás diciendo con eso de que no hay que tener miedo? ¿Que yo te dé 50 euros y que no tenga miedo y tú de esos 50 euros te lleves comisión? Vaya jeta, chato. Vaya jeta que tienes. No, no, no tengas miedo. Mientras me des dinero yo me lleve comisiones. Tú no tengas miedo. Yo te lo digo. Y encima luego yo vendré a ti a pedirte algo, a reclamarte. Y tú me dirás, David, es que pusiste tú el dinero. Yo hablé con la persona que a mí me metió en el sistema y en vez de decirme, hostia, David, tío, siento que realmente me sabe mal que te sientas así. Y yo, joder, yo creía que esto te podía interesar y tal. No. Me dijo tal cual. Me dijo, tío, yo no te obligué a meterte. Te metiste porque quisiste. Metiste la pasta porque a ti te dio la gana. Yo le digo, sí, a mí me dio la gana porque tú estuviste detrás y me dijiste que esto era maravilloso, que esto era fantástico, que esto era de puta madre, y lo único que estabas pensando eran 250 euros de comisión. Pues vaya puta mierda. Pues vaya puta mierda. Que sí, que luego sale la gente diciendo que no, bueno, es que cuando abra el sistema, que claro, que las comisiones residuales hasta nueve niveles, ahí vais a ganar, son muy pequeñas las comisiones, pero vais a ganar dinero porque, claro, si tenéis un gran equipo de trabajos, lo curráis, y metéis a mucha gente, tal, tal, tal. Yo he hecho los números. Para ganar 100 euros, a través del sistema de comisiones residuales hasta nueve niveles, el downline, para ganar 100 euros, se tienen que mover 15.000 euros en acciones. 15.000 euros en acciones. Es que ni siquiera habéis vendido las acciones de nadie. Y las que habíais vendido las habéis devuelto. ¿Por qué habéis devuelto el dinero de esas acciones? ¿Por qué ahora tiene cupones la gente y no está en esos jugadores? ¿Qué ha pasado? Que alguno os ha contactado y ha dicho, oiga, ¿usted se está lucrando de la imagen de mi jugador? Porque, perdóname, hasta que tú no has firmado con los jugadores y sólo tienes derecho que con los jugadores que tú has firmado puedes utilizar su imagen para tu empresa, perdonadme, pero que a mí pongas la foto de Messi, de Ronaldo, de Griezmann y de Dybala, y empieces a ganar un montón de pasta y a meter gente en el sistema, te estás lucrando de la imagen de esos jugadores. Y no tienes el derecho, no tienes el permiso. ¡Súmale! 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 Tú ves sumando, ves sumando, que se hace una bola así, se hace una montaña, que al final dices, ¡Dios mío! O sea, id metiéndolo todo debajo de la alfombra, que el día que explote, ya veréis, vamos, o sea, va a saltar hasta China va a llegar esto. Y luego, otra cosa. Yo constaté el otro día, porque lo vi, porque me lo enseñaron, que la empresa que ha creado esto no es Sports Social Market. La primera idea, el trading deportivo, o sea, el trading y el deporte, unir esta, la fusión entre el trading y el deporte, ¿vale? Esto es lo que vendéis. Este es el concepto de Sports Social Market. Este concepto es de una empresa que se llama Indexport. Y yo he visto los documentos, he visto muchos documentos, y la gente que dirige Sports Social Market trabajaba para Indexport. Pero Indexport era un proyecto de puta madre, era un proyecto cojonudo, era un proyecto que, solamente, una aplicación en la cual tú podías entrar, comprar acciones y venderlas más caras, más baratas, en función del rendimiento de un jugador. Ni existía el multinivel, que sigo diciendo que para mí es la cagada más grande que han cometido en este proyecto, y segundo, aparte del multinivel, no prometían las acciones de proximidad. Ah, que vaya cagada, perdonadme, las acciones de proximidad son una cagada, como una catedral. Sí, sí, Deulofeo va a firmar 50 camisetas, 10 botas, 20 balones, y va a hacer un meet and greet, no me acuerdo exactamente. Vale, ¿cuántas personas van a estar afectadas por estos actos de proximidad? 100 personas. Vale, ¿cuántas acciones tiene Deulofeo? 20.000, 50.000, vale, muy bien. Tienes una acción, una acción entre 20.000, una entre 50.000. Yo juego mucho a la lotería, no me ha tocado nunca. Y no son muchas más las probabilidades, porque diréis, vale, no, sí, una entre 50.000, oye, pues te puede tocar lo que tú quieras. Una acción de Messi, una entre 400.000, si tú juegas al gordo de Navidad, que hay 99.999 números, tienes bastantes más opciones de que te toque el gordo de Navidad que una acción de proximidad con Leo Messi. Pero bastantes más. O sea, fijaros, fijaros en la ley de la estadística, que es un poco lo que en los negocios importa, los números. Y si vives en Latinoamérica, ahora que me ha contactado gente de Venezuela, el otro día me ha contactado un chico de Venezuela y me decía, oye David, mira, que yo soy súper fan de Ronaldo, había comprado 20 acciones, y ahora ha entrado y Cristiano Ronaldo no está. Digo, pues pídeles el dinero, tío. Si estuviera Ronaldo y le tocara una camiseta a este chico, ¿qué haríais? ¿Se la mandaríais por correo? ¿Tendría que pagarle los portes? ¿Tendría que pagarle 60 euros para recibir una camiseta? Es que realmente la cantidad de animaladas que se han cometido con el multinivel y con los actos de proximidad de un proyecto que es cojonudo, porque la idea es cojonuda, pero fijaros cuál es la idea básica, el trading y el deporte. El trading y el deporte. ¿Qué creo yo? ¿Qué considero yo? Que el multinivel y los actos de proximidad se están cargando del proyecto. Pero es que si no tenéis actos de proximidad y no tenéis multinivel, simplemente lo que habéis hecho es coger un proyecto que no es vuestro y venderlo como si fuera vuestro. Que bueno, que alguien iba diciendo por ahí, no, no, es que a ver, es que Indexport, claro, no, no, ellos, ellos, nosotros estamos desarrollando una cosa paralela y tal y cual, sí, claro, y por eso Indexport se pone en contacto conmigo, por eso a mí me enseñan un montón de papeles que no os podéis llegar a imaginar que cuando se pueda saber ya os contaré unas cuantas cosas y por eso me lo cuentan a mí. Y por eso me vienen a decir, joder, David, tío, es que esta gente ha jugado mal, ha jugado sucio, tío, esta gente se ha llevado nuestra idea, llevaban trabajando desde 2012, yo he visto el dinero que han metido, es muchísimo más del dinero que han recogido ahora es por Social Market con sus actos de proximidad y con su multinivel. Fijaros quién dirige el multinivel, ¿cuántas empresas de éxito hay de multinivel? ¿Hay algunas? Sí, pero a costa de qué se enriquece la gente en el multinivel? de meter, de meter, de meter, de meter. Si no tienes un buen producto que se venda fácil, el multinivel se queda en nada, se queda en pirámide, aunque la gente diga que no, que esto no es una pirámide, que no es un ponzi, pues perdóname, mientras sólo seas por Social Managers y no tengas un producto, para mí, para mí eso es una pirámide y se acerca más a un ponzi que a otra cosa. Pero bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. Siguen retrasando la salida, ahora saldrá en noviembre, veremos en noviembre, ¿tienen ya la plataforma a punto? ¿Está lista para salir? Lo iremos descubriendo, pero lo que está claro es que sólo por la cantidad de cosas que han prometido y no han cumplido, la gente debería ser libre de marcharse. Y que alguien como Tomás que diga que coño, que si no os parece bien el proyecto, pues desvincularos, pero si es lo que queremos, si es lo que queremos. Yo no voy a permitir que nadie me coma el coco, que es lo que están intentando hacer. A mí que la gente me hable de sueños y de miedo y de mierdas, pues tío, yo qué sé, macho, créate una secta y cuéntaselo a ellos. Pero a mí no me vengas a contar historias, no me vengas a contar de que esto es la panacea y que nos vamos a forrar y que vamos a ganar dinero, y que es súper bonito y que la gente es maravillosa y que hay un buen rollo que te cagas. Yo lo siento, tío. Yo quiero que que a mí lo que has dicho lo cumplas. Y si solo haces que decir cosas que luego no se cumplan, tío, es que eres un mentiroso. Es que no dices nada. Es que vendes humo. No lo sé. Sigo diciendo lo que las cosas se ponen en su sitio. Al final la naturaleza es muy sabia y las cosas se ponen en su sitio solas. Y os estáis poniendo en vuestro sitio. Os están poniendo en vuestro sitio. Fijaros cómo se están desarrollando las cosas. Sigo recibiendo cada día mails. Ya de todo el mundo. De todo el mundo. Sigo recibiendo mails. Y no digo más que dar opiniones. He dado mi opinión. He dado mi opinión. No he dicho... No me he inventado nada. No he dicho ninguna mentira. Digo lo que veo. Digo lo que pienso. Y si me compro un Ferrari yo quiero mi Ferrari. Yo no quiero que me des 200 bicicletas. Yo quiero un Ferrari. Y si yo quiero a Messi yo quiero a Messi. Si quiero a Ronaldo yo quiero a Ronaldo. Y si no tienes a Ronaldo lo que deberías hacer es reembolsar el dinero y pedir perdón. Porque cada día estáis haciendo la pelota más grande. Y cada día hay más gente que se siente estafada. Que ya me mandan correos la gente y en la cabecera pone estafas por social market. Y yo nunca he dicho que sea una estafa. Yo no le he dicho que sea una estafa. Y he escuchado y me han contado porque me llegan muchísimas cosas de que bueno de que sí estamos estudiando denunciar a David por insinuar que esto es una estafa. Y digo bueno pues vale pues denunciadme pues llevadme a juicio y quizás se sabrán las cosas y quizás tendrá tendrá que saberse lo que se tenga que saber y quizás vosotros tendréis que demostrar que yo miento. Si es que sigo diciéndolo. ¿Por qué tiene que salir Tomás a defender la empresa? Una persona que se está dejando los cuernos que realmente creo que bueno que es de lo poco que vale la pena aunque creo que bueno pues que oye pues que que al final uno cuando ya te lo dije te llamé por teléfono y te lo dije Tomás y con todo mi cariño. El fin no justifica los medios. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Y te acordarás de la oferta que te hice. Acuérdate de la oferta que te hice. No sé. Me sigue contactando gente. Me han contactado ya influencers. Me contacta gente con equipos de trabajo grandes y me han dicho hostia David tío que ciego he estado y que mal que mal que me he comportado y como he engañado a la gente. Tío ayúdame porque quiero que por lo menos la gente que yo he llevado al sistema recupere su dinero. A mí me da igual perderlo todo. No me importa devolver lo que he ganado. Pero por favor ayúdame a que la gente recupere el dinero. Y me lo piden a mí que yo no soy nadie. ¿Pero por qué? Porque se sienten identificados. Porque es que no cuento ninguna mentira. Porque me mandan mails la gente de apoyo. Mails compartiendo la opinión. Mails diciéndome que joder que esta gente hay que pararlos. Hay que hacer que cambien las cosas. Tenéis que cambiar la manera de hacer las cosas porque luego no podréis decir que no estabais avisados. No podéis decir que estabais avisados. No podéis decirlo. No podéis decir que yo persigo un sueño y tengo una idea y que, bueno, y que, oye, que he fracasado un montón en mi vida pero que yo sigo persiguiendo un sueño. Sí, sigues persiguiendo un sueño pero porque te estás llevando comisiones, tío. Vaya jeta. Vaya jeta que eres, tío. Eres un jeta que te cagas. Pero jeta, jeta, jeta. Pero jeta. Muy jeta. Qué morro, tío. En vez de decir hostia, esta persona estamos en reserva aún ni siquiera nadie ha podido probar el producto. Esta gente se quiere salir. Toma, David. 120 euros. Toma, 150 euros. ¿Qué has puesto? 45 más los 105 que da. 150 euros. Toma, anda, David, tío. Porque somos buena gente y porque no nos hemos comportado bien y porque no hemos hecho bien las cosas y porque nos hemos aprovechado. os habéis aprovechado de la confianza que yo tenía en dos personas para venderme esta puta mierda. Así de claro, te lo digo, ahora mismo es una puta mierda. Porque es mentir, es mentir y a mí todo lo que signifique involucrarme en un proyecto que está repleto o dirigido por mentirosos, por gente que se han aprovechado y por gente que son oportunistas, pues tío, pues no. Yo no sé si todos los del corporativo han mentido, pero yo lo que he escuchado, de los que he escuchado hablar, habéis mentido. Cuando decís acuerdos, tal, ah, no, es que no, no hemos mentido, es que no te hemos dicho toda la verdad. Bueno, perdóname, no decir toda la verdad, decirme de las verdades es mentir. Eso también es mentir. Y demostrarlo, demostrar que soy yo el que miente. Demostrarlo, decir que no, decir que habéis dicho la verdad, os pondré en la cara los 50 mails que tengo de 50 personas que explican sus experiencias, que me relatan cómo se sienten con Sports Social Market y alucinaríais. Lo que la gente no tiene en los cojones quizá que he tenido yo por dar la cara, que a mí me tiene que llamar un tío y que me diga, David, ¿no tienes miedo que te pase algo? Y digo, ¿miedo de qué? Pero si estoy dando mi opinión. ¿Miedo de qué? Es mi obligación contaros lo que me ha pasado. Es mi obligación compartir esto. ¿Por qué? Porque creo que estoy haciendo un favor a mucha gente. Y mucha gente me lo ha agradecido. Y mucha gente me lo sigue agradeciendo cada día. Y me dan su apoyo. Y me dicen, hostia, David, tío, te vamos a ayudar. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Qué podemos hacer, David? Y yo les digo, nada, contar vuestra experiencia. No tenéis que hacer nada. Yo no quiero manipular a nadie. Yo no hago como otros que manipulan a la gente y les comen la cabeza vendiéndoles cuentos y sueños y mierdas. Yo digo lo que la gente piensa y yo les digo a la gente decíd lo que pensáis. No os calléis, no os cortéis. Y tienen que empezar a salir más vídeos y que la gente no tenga miedo de subir un vídeo y publicar su opinión y su experiencia. Porque a mí que es por eso es el mar que te empiece a subir vídeos diciendo de que bueno, es que la oportunidad, el negocio del siglo, es que es fantástico, que la gente es cojonuda, la gente es de puta madre. Eso es una puta mierda opinión. Perdonadme. Eso es una mierda opinión. Ponme datos. Dime aquí lo que estás ganando. Dime tú cuánto has generado. Dime tú si te sientes bien contigo mismo contando a la gente mentiras y ganando dinero. Porque te llevas las comisiones de ellos. ¿Qué os diría a los que os sentís engañados, a los que os sentís estafados? Pues que vayáis y denunciéis. Denunciad como muchos ya hemos hecho. Id a la comisaría y poned una denuncia por estafa. En el momento en el cual vosotros pedís un dinero y nos lo devuelven y tenéis motivos para pedirlo como los que os he dicho que hay un montón y muchos más y no te devuelven el dinero. Te están estafando. Es lo que he dicho, tío. Tú compras una cosa han pasado 14 días y al cabo de 3 meses tú estás esperando que la plataforma entre en funcionamiento pues que los 14 días sean a partir del día que abren la plataforma. No a partir del día que tú pones el dinero. ¿Qué devolución es esa? Devolución de mierda. ¿Por qué? Porque la mitad no tiene derecho a la devolución. Claro, como el dinero lo habéis dado en comisiones bueno, empezar a dar las comisiones a partir de que se abra el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que si la gente no cobra comisiones dirá pues tío, me quedo en mi casa que estoy muy tranquilo me voy a poner aquí a trabajar para unos y otros. ¿Por qué la gente está trabajando para vosotros? Porque se creen algunos sí que han ganado algo pero ninguno se ha hecho rico ya os lo digo yo o sea, eso que a mí me han dicho que hay gente que está ganando 200.000 euros ya os digo yo que ni por asomo que ni por asomo porque no genera tanto dinero la plataforma ni por asomo 200.000 euros ya os digo yo que es mentira. Mentira. Pero que alguien pueda estar ganando 2-3.000 euros al mes puede ser podría ser. Ahora bien el 80% el 90% de los que estáis por debajo no me tenéis que creer a mí mirad vuestros números mirad lo que habéis generado de comisiones que a mí una persona que tenía un equipo de trabajo de 20 personas me dijo que había generado en comisiones no sé si me dijo 250 euros pues vaya mierda pues paga a los autónomos date de alta de autónomos y paga a los y no hagas caso si te dicen no, no, es que no, no si no cobras el salario mínimo no hace falta de alta de autónomos no, no, oye si luego viene la policía a tu casa y te llaman y Hacienda te manda una multa por los 4 meses que has estado emitiendo facturas y no has pagado y te hacen pagar 800 o 1000 euros más la comisión el recargo y todo y tú que vas a hacer vas a ir a Esports Sales Market oye mira que ha pasado esto ¿qué te van a decir ellos? ah no, yo te dije que te informarás en un asesor fiscal vaya chollo tío vaya chiringuito y encima tengo que pagar yo tenemos que pagar 5 euros la gente en Madrid para ir a las charlas o 15 euros para ir a un hotel a mí cuando me dijo mi amigo ya había metido 5000 euros y me dijo mi amigo me dice oye no tal hacen un acto aquí en Barcelona en el hotel tal tienes que ir yo digo vale digo voy ah no es que son 15 euros digo vete a la mierda tío encima que estoy yo ahí que meto 5000 pavos que estoy ahí contando la diestro y siniestro y encima me cobras 15 euros pero que hace el dinero que hace la empresa con el dinero que está ganando para que es el dinero de los business kit para pagar esto coño poner algo de vuestra parte no hagáis que la gente lo pague todo es que no os dais cuenta tío les estáis ahí haciendo el trabajo yo se lo dije yo se lo dije a Tomás digo tío es que les estás haciendo el trabajo tú vales más que la mitad de toda la empresa la mitad de la empresa eres tú que das la cara tú has visto que los otros salgan a mí a desmentirme a decirme oye David esto no a fecha de hoy yo no recibo ninguna citación judicial nadie me ha demandado por nada que me demanden que me demanden por injurias por lo que quieran por calumnias por mentir por decir que insinúo que por social marketing tengo una estafa que me denuncien que me denuncien que iremos a juicio y veremos qué es lo que pasa y veremos qué pruebas aportan estos señores y veremos quién está detrás y veremos qué dice Indexport y veremos qué dice todo el mundo pero claro estás trabajando para la gente les está dando un montón de horas te lo estás currando y ellos están allí sí sí vamos a charlitas vamos a charlitas tío si es que hay gente que nos quiere ni ver hay gente que nos puede ni ver hay gente que no quiere veros algunos de los que estáis arriba no os quiere ni ver y sigo escuchando que la gente no no es que la idea es que la idea es que la idea sí sí pero es que la idea es robada es que la idea no es suya es que la idea no es buena que la idea no es de ellos que estas personas no tienen la capacidad no están capacitados yo ya lo dije que en una empresa para que triunfe tiene que haber gente capacitada y esta gente no está capacitada para eso no está capacitada para eso no están capacitados y se está demostrando por lo que está pasando porque van un poco a tientas fijaros ahora ya han hecho fotos de que firmaron los contratos dándose la mano es por social market y tal pero cuando ha pasado esto después de que yo empezara a subir mis opiniones y empezáramos a meter caña y todo el mundo empezara a preguntar oye los actos de proximidad me puedes enseñar un contrato me puedes enseñar no sé qué me puedes enseñar algo que demuestre y tienes firmado algo me puedes demostrar hasta ahora lo único que valía era la palabra del corporativo ah no no es que yo les miro a los ojos y creo en ellos lo he escuchado no de uno ni de dos no no de tres o cuatro influencers no no es que yo creo en ellos porque son muy buenas personas y son muy profesionales que sean buenas personas no lo sé que sean profesionales ya te digo yo que no en la empresa las cosas no se hacen así ah bueno hoy hay 200 jugadores mañana hay 15 ah no mañana hay 20 pero bueno ahora hemos firmado 8 pero van a desaparecer otros y boom y de golpe desaparecen todos los buenos y solo queda Messi porque es que si se va Messi del sistema vamos o sea se monta un pollo que flipáis si ya sacáis a Messi el sistema se monta un pollo que yo si fuera del Real Madrid del Atlético o de la Juventus o de quien sea y me quitáis a los jugadores yo os envío la mierda tío devolvenme el dinero a mí que me importa y Granel o Amat o yo que sé o Quintero a mí que me importan esos jugadores a mí que coño me importan yo me metí por este jugador que no está déjame ir y os ahorraréis problemas porque cada persona que se sienta estafada cada persona que debería poner una denuncia y cada denuncia que se ponga más gorda se hace la pelota y más consecuencias traerá la pelota vosotros sabéis yo lo he dicho yo lo he dicho y lo he visto y lo digo con conocimiento no lo digo porque me lo estoy inventando porque os quiera joder o que os quiera putear no, lo que no quiero es que vayáis por ahí acampando a vuestras anchas vendiendo lo que os sale de los cojones y luego si pasa algo ah no es que lo compraste porque tú quisiste David yo no te dije que compraras nada lo has comprado porque tú has querido ah, fuiste tú el que te implicaste a mí no me cuentes historia porque perdonadme pero si algún día esto se va a la mierda y los que sois influencers y tenéis un equipo de 500 por debajo ya no solo que denuncien a la empresa que os denuncien a vosotros por mala praxis que os denuncien a vosotros por mala praxis a mí más de un influencer me ha reconocido que no se han hecho bien las cosas y que han hecho muchas barbaridades y yo pienso tío y tú sigues vendiéndolo y sigues en el proyecto pues no lo sé ya veremos cómo acaba todo esto cuál es mi mi conclusión final de todo esto que yo hasta que no se aclare la situación con Indexport hasta que Sports Social Market no sea transparente ético y y sincero que eso dudo que pase nunca yo no lo puedo recomendar a nadie al contrario lo único que os puedo decir es lo siguiente huid insensatos no sabéis dónde os estáis metiendo no tenéis ni idea de dónde os estáis metiendo y con quién estáis trabajando tú fíjate el trabajo que estáis haciendo vosotros para la empresa y cómo os están tratando ah sí no es que estamos trabajando un montón no sé qué sí no vamos a una reunión de trabajo a una marisquería pero bueno pero voy a trabajar a una marisquería y quién lo paga lo pagáis vosotros lo pagamos nosotros con el dinero que metemos en el sistema y veremos y veremos estos actos que han firmado con Deulofeu y esta gente veremos cuánto duran y veremos a quién les llegan los actos de proximidad y veremos este multinivel cómo acaba porque sinceramente lo veo muy mal lo veo muy muy negro conclusión final que yo no querría trabajar con gente así nunca pero es que no querría no trabajar no 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 querría ni verme involucrado con gente así pero ni por asomo o sea yo lo dije qué miedito me dan algunas personas no quiero saber nada de ellos y esperaros que la gente empiece a tener más valor esperaros que la gente empiece a subir otros vídeos de opinión como los que estoy haciendo yo fijaros la repercusión que están teniendo tres vídeos de mierda que he hecho fijaros la repercusión que están teniendo y la cantidad de gente me está contactando y diciéndome que joder que es que que es que vamos tal como lo cuentas lo he vivido yo así así de gente pero bueno yo ahí lo dejo así os lo transmito yo os digo lo que siento os digo lo que pienso os digo las conclusiones que yo saco que yo nunca querría verme vinculado con una empresa de bueno que pone en práctica estas estas estrategias de marketing o esta praxis nunca querría tener nada a ver que la gente que está arriba no me gusta que yo os diría a los que estáis arriba echaros a un lado y dejar que la gente capacitada haga las cosas bien que tomen el mando que se encarguen ellos de gestionar bien la empresa y que dejéis que todo el mundo que no quiera estar involucrado con vosotros que se pueda ir y devolverles su dinero porque les habéis engañado y les habéis mentido os compraron una cosa y esa cosa ya no está y esa cosa ha cambiado las políticas y esa cosa está en reserva y esa cosa es mentira tras mentira fijaros fijaros cuantas mentiras esa es la conclusión que saco ahora vosotros entre las pruebas que tenéis lo que podéis buscar en internet buscar en google informaros informaros hablad con vuestros managers con vuestros uplines hablad con los influencers hablad con el corporativo y veréis que es lo que os cuentan ah no, no es que claro es que indexport era una cosa para ver a nosotros hemos cogido la idea hemos implementado el multinivel y el no sé qué y bueno precisamente indexport no quería implementar el multinivel porque es algo que es peligroso es algo que en los sitios en las grandes escuelas de negocio no se imparte ¿por qué? porque precisamente es algo que es muy corruptible y este es el caso cada semana escucho y recibo en no sé qué país ahora leía en Barranquilla otra estafa multinivel de una empresa que ha afectado a más de no sé 20.000 personas que han perdido el dinero y que han dicho los de arriba nadie les obliga a meterlo y es cierto y es cierto es verdad es que no habéis obligado a nadie nos habéis metido ¿pero por qué? porque nos habéis engañado nos habéis engañado devolvédnos el dinero porque si no nos devolvéis el dinero y nos habéis engañado sí que estáis cometiendo una estafa en el momento en el que yo me sienta engañado y tú no me devuelvas el dinero y digas que 14 días eso es una puta mierda me has engañado y por lo tanto me siento estafado y como tal yo ya he hecho lo que debía hacer y mucha gente ha hecho lo que debía hacer que es denunciarlo y ponerlo en conocimiento a las autoridades y ponerlo en conocimiento de abogados y esto ya llegará pero ahora mismo os digo para mí es por social market no le doy vamos o sea no le doy ningún tipo de garantía de nada y que llegue en noviembre el sistema y se abra pues a ver qué es lo que pasa y a ver hasta entonces qué habéis estado haciendo y cuánto habéis ganado y a base de qué porque a mí vamos a mí me han sacado el dinero por la confianza que tenía si a mí me hubiera venido un desconocido por la calle me hubiera dicho oye mira tengo que presentar un proyecto es que tengo firmado un contrato con Jordi Amat y Paolo Fernández y si me das 100 euros pues tendrás 10 opciones entre 5.000 o 20.000 de que te den una camiseta firmada y yo me descojono y yo me parto yo me parto porque a mí no me interesa es una puta mierda vete por la calle véndelo ya verás como no te lo compra nadie porque no se hace publicidad porque no lo explica en todos lados porque la gente lo va a ver y va a decir uff qué chungo qué miedo que me da así que este es mi razonamiento estas son las cosas que yo veo las cosas que yo creo sacad vosotros vuestras conclusiones y sigo diciéndolo el tiempo dirá cómo acaba esto cómo acaba o cómo continúa no lo sé no lo sé ya veremos si acaba si continúa si continúa con otro nombre si se va a la mierda no sé ya veremos ya veremos cómo acaba pero hacedme un favor tened criterio dejaros llevar por lo que sentís vosotros no por lo que os cuenten informaros vosotros buscad información ved qué producto estáis vendiendo vendedlo a gente que no tenga nada que ver con vosotros a ver qué os dicen y entonces os daréis cuenta de si realmente lo que estáis vendiendo es algo que vale la pena y sigo diciéndolo un multinivel sin un gran producto es una pirámide y no vale nada y está abocado al fracaso sed sinceros sed honestos sed transparentes poned en práctica pues una buena praxis sed éticos y veréis como nunca tendréis problemas fijaros si lo hubierais hecho como nunca hubierais tenido problemas o quizás sí pero lo hubierais tenido de golpe en el mes de noviembre entonces ya está sacad las conclusiones y vosotros mismos os daréis cuenta de lo que está pasando y aprovecho para desearos un final de vacaciones los que aún estéis de vacaciones otros por desgracia no estamos de vacaciones para descansar y seguimos en contacto para cualquier cosa me podéis contactar en el mail de afectados por social market y estaré encantado como siempre de atenderos de cogeros llamadas de teléfono comentaros mi opinión comentaros como veo yo toda la situación y para eso estamos para echar un cable a la gente y informar informar y contar la verdad eso es todo buenas tardes